Aquí en Galicia, en aquellos tiempos, cuando se moría la gente, pues, los viejos... ...entonces, los hijos o nietos, los que estaban en Venezuela, o estaban en Cuba, o estaban en cualquier parte... ...le hacían más caso, recibí una carta con la fotografía del entierro, viéndose muerto... ...que no que le mandasen una carta diciendo que le había muerto un padre o un abuelo, o quien fuera. No sabían si era cierto o no era cierto. Entonces, para definir en las herencias, se basaban mucho en la fotografía de los muertos. Si no había fotografía de muertos, a ver dónde estaban los muertos. Después, todo el mundo quería la fotografía, y tenía que hacer algo a lo mejor así. ...en 20 o 30 copias.